¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues buscar la forma de salir de aquí. Dímonos que nos quedemos a dormir. Aparte la lluvia está apagando el incendio y eso va a ser mucho más fácil. Sí, pero tú estás lastimado de la pierna. No, no tanto. No te preocupes, si tú me ayudas, todo va a pasar. A ver, apóyate. ¡Alejandro! ¿Aquí? ¡Aquí estamos! ¡Alejandro! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¿Qué pasó, hijo? Nada, ya estamos bien. Cuidado. ¿Qué pasó? Nada, se me tocó que me dio la vuelta. Tuvimos que salir de ahí. Llegamos aquí, yo me lastimé la pierna. Gracias a Dios que estás bien. ¡Alejandro, me lastimé la pierna! ¡Vámonos para la calle! ¡Vamos a llevarlo, por favor! ¡Vamos! ¡No te vayas a esquivar más! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos! ¡Agárrate de mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice Barbarita que le dio mucho gusto verla y que la saludó tan efusivamente. A mí se me hace que más pronto de lo que nos imaginamos va a haber boda. Por Dios, Pilar, no presiones las cosas. Nadie las está presionando. Si Barbarita misma me acaba de decir que a Alejandrito le encanta. Claro que a mí no me sorprendió. Porque desde chiquita suspiraba por él. ¿Cómo no? ¿Sí te has pasado la vida metiéndole a Alejandro por los ojos? Ay, eso no es cierto. Barbarita es una muchacha muy inteligente que desde siempre ha sabido muy bien lo que le conviene. Ay, y yo no estoy tan seguro. Ay, no me digas que no te gustaría que nuestra hija se casara con Alejandrito Ramírez. Francamente no estoy muy convencido de querer estrechar tanto los vínculos con Justo. Ay, pero ¿quién te entiende, Álvaro? ¿Ya se te olvidó que gracias a él tenemos una posición muy distinta de la que teníamos antes? No, no, no se me ha olvidado. Pero no por eso le voy a pagar el favor entregándole a nuestra hija. Ah, además, Bárbara y Alejandro son primos. Ay, pero muy lejanos, fíjate. Así es que no estarían cometiendo ningún pecado si se casaran. Por favor, Pilar, te suplico que no precipites las cosas. De verdad te digo que yo preferiría que esa relación no formalizara nunca. Yo no estoy precipitando nada. Pero te advierto una cosa. Si Barbarita se enamora de Alejandrito, no va a haber poder humano que la pueda controlar. Así es que más vale que te vayas haciendo a la idea. Mucho me temo que si eso pasa no me quedaría más remedio que aceptarlo. Bueno, voy a checar que todo esté en orden. No vaya a ser la de malas. Gracias por todo, Fermín. No tienes nada que agradecer. Que descansen. Nunca me vuelvas a hacer esto en tu vida, ¿me oíste? No te vuelvas a exponer de esa manera. Ella no tiene la culpa de lo que pasó. Tal vez no de lo que pasó, pero sí de haberte ido a meter a la huerta con el estúpido ese. ¿Me puedes decir qué demonios estabas haciendo con él ahí? Hoy me juraste que no tenías nada que ver con él. Mamá, yo... Mira, óyeme una cosa, mi barcosina. Primero te mato. Antes que permitir que tengas algo que ver con ese desgraciado. ¿Me oíste? Ya, déjale, vas. Este no es el momento para discutir nada. Date cuenta que tu hija está nerviosa por lo que pasó. Tiene que descansar. Voy a darte un baño, mi amor. Te va a caer bien. Ven, mi amor. Tú para variarla sigas solapando. Te juro que esto es el colmo. No la estoy solapando. Yo tampoco quiero que tenga una relación con ese muchacho. Pero yo no creo que esta sea la mejor manera de evitarlo. Porque entre más se lo prohíbas, más se va a encaprichar. Tal y como alguna vez tú misma te encaprichaste con Justo Romírez. ¿O qué? Ya se te olvidó. Con cuidado, con cuidado. Ya llegamos. Alejandro, hijo. ¡Ay, bendito sea Dios que ya estás aquí! ¿Por qué lloras? Ay, perdóname, no puedo evitarlo. No sabes las horas de angustia que he pasado. Pero, ¿qué tenías que hacer en esa huerta y con esa muchachita? Por favor, Margarita, no es momento para reclamos. Ahora, lo más importante es atenderle esa herida que tiene el piano. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Nada, mamá, nada. Un rasguño nada más. Por favor, Melesio, hay que subirlo a su rejama. Sí, bueno. Vamos. Yo me adelanto, Margarita. Ayúdanme, por favor. Ayúdanme, Melesio. Yo voy a hablar. Papá. No es necesario. Por eso es el camino. Por eso es el camino. Por Dios, a la de acá. No es serio. No es manipulada. ¿Qué? Eso es importante. ¿Qué? 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 ¿Qué te sientes por ese muchacho? Pues... ¿No me tienes confianza? No, no es eso, tía. Lo que pasa es que ni yo misma lo sé. Lo único que te puedo decir es que cuando estoy cerca de él siento algo muy especial. Luego, cuando me abrazó y... Y me besó. ¿Te besó? ¿A qué hora pasó eso? Hace rato en el manantial. Los dos estábamos muy preocupados por el incendio. Y cuando empezó a llover, nos dio tanto gusto que... Que sin pensarlo nos... Nos abrazamos. Y... Pues me besó. Ave María purísima. Ya, si me atrevo a contártelo es porque eres la única persona en que puedo confiar. Y bueno, porque se lo tenía que contar a alguien. Yo lo sé. Y te agradezco que hables conmigo, pero... Es importante que tengas muy claro que este asunto puede terminar muy mal. Y tú lo sabes. ¿Por qué, tía? ¿Por qué tengo que reprimir esto que estoy empezando a sentir? Ni Alejandro ni yo tenemos la culpa de que nuestras familias se odien. Y lo peor del caso es que... Ni siquiera entendemos por qué. No sé qué decirte, hija. Es justo, tía. ¡Barbarita! ¡Barbarita! ¡Barbarita, despiértate! ¿Qué quieres, mamá? Déjame dormir. Despiértate que tengo algo muy importante que contarte. Se trata de Alejandrito. ¿Qué pasa con él? Que acaban de llamarle a tu papá de emergencia para que vaya a Piedras Grandes porque... Me parece que Alejandrito tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Qué tipo de accidente? Pues mira, yo no entendí muy bien porque ya ves que tu papá siempre dice las cosas a medias. Pero creo que se quemó la huerta de la familia de la tal Alfonsina. Y Alejandrito andaba por ahí. ¿Y qué andaba haciendo en ese lugar? Ay, yo qué sé. Pero yo que tú me ponía muy lista. Pero si no quieres que te coman el mandado completito. Ah. Afortunadamente no tienes fractura. Pero de todos modos es conveniente que se haga una radiografía. Mira nada más, esa bola me quedó ahí. Mientras tanto le voy a recetar un desinflamatorio y un analgésico que le van a ayudar mucho. Supongo que estando así es muy conveniente que guarde reposo. No creo que le den ganas de ponerse a brincar porque esa pierna le va a morder bastante. ¿Ya oíste a tu padrino? Por favor, primo, convéncelo de que se quede tranquilo aquí en la casa. Porque es tan necio que a la primera oportunidad va a querer andar de arriba para abajo. Ya, ya entendí, mamá. Me tienen que tratar como si fuera un niño de cinco años. Tu madre tiene razón. Procura no moverte mucho. Pero por favor, cualquier cosa avísenme. Claro, no. Te acompaño a la puerta. Vienes con nosotros juntos. Yo creo que Alejandro tiene que descansar. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Gracias, tío. Hasta luego. Gracias por venir, Álvaro. Sabemos que no son horas de consulta, pero un hijo es un hijo. Ay, por favor, no tienes que decir nada. Y tratándose de mi ahijado, vengo con mucho gusto. El pobre se va a sentir como león enjaulado sin poder salir de la casa. ¿Por qué no le dices a Bárbara que venga a visitarnos? Sí, por favor. Claro, claro, claro. Yo le digo. Me voy. Buenas noches. Gracias. ¿Dónde encontraste a Alejandro? Junto al manantial. Fue una suerte que pudiera llegar hasta allá, porque de no haber sido así, no sé qué hubiera pasado. Estaba con la niña esa, ¿verdad? Sí, así es. Te dije que esto se iba a volver un problema muy serio. ¿Y qué quieres que yo haga? Porque hasta donde yo tengo entendido, tú ya le dijiste a tu hijo que no la buscara. Ya ves, no sirve de nada. Eso ya lo sé. Entonces, ¿qué sugieres tú que eres el cerebro de esta familia? Propon algo, en lugar de seguirte quejando. Nos vamos a ir a España los tres tal como Alejandro quiere. ¿Estás segura que quieres hacer eso? Sí. Estoy dispuesta a viajar contigo con tal de que mi hijo ya no vea a esa mujer. Pero tenemos que irnos lo antes posible. ¿Pero por qué nadie me dijo nada? Porque todo fue muy rápido. Y nosotras nos dimos cuenta cuando empezó el fuego. Como sea, debieron haberme hablado. Considerando que la vida de Alfoncín estaba en peligro. La verdad es que ni siquiera se nos ocurrió. De todas maneras, no hubieras podido hacer mucho. Pues, ¿quién sabe? Les recuerdo que yo nací aquí. Soy gente de campo, sé lo que hay que hacer cuando hay un incendio. Bueno, ya. Ni perdones. Yo fui a pedir ayuda al que tenía más cerca. ¿A quién sí se puede saber? A Justo Ramírez. Qué raro.